Carola, la hermana Me encantó, pero guarda el jueguito para la noche Después la seguimos, ¿sí? No, no estoy jugando a nada, ¿sabés? Que no estás jugando Te voy a decir algo, acá en la empresa no estás muy despechugada No sé, qué te está Seguridad Pará, pará, que va a venir Álvarez, nos va a cobrar Para un poquito, cálmate Seguridad Está bien, ganaste el set Yo después saco con pelotas nuevas, sé que Perverso Seguridad, seguridad Hola, Fina Basta, déjame tu mensaje Gracias Hola Hola, Julián Te estaba llamando, pero me daba el contestador Sí, yo también te estaba llamando Quería saber cómo estás Más o menos Más menos que más ¿Vos? Igual No puedo dejar de pensar todo lo que nos pasó Bueno, parece que seguimos en sintonía Sí ¿Cómo está Nano? Bien, bien Yo estoy muy pendiente de él y la verdad que Que lo veo bien Haces bien en estar cerca Nano te necesita más que nunca Sí Sí, claro ¿Dónde estás? Ahora en casa de Victoria, pero Después, no sé La verdad que no sé qué quiero hacer todavía Ok Ay, no estés enojado conmigo No, no tengo ningún motivo para estar enojado con vos Te mando un beso enorme Otro para vos Flor, a mí me parece que estamos muy cerca de perder el control Y esto no puede pasar Me pareces una mujer muy linda, muy atractiva, muy Sensual Me gustas mucho, la verdad que me gustas mucho Y La paso muy bien, como sabes Me parece natural, ¿no? Veo como todos los chicos se dan vuelta para mirarte Pero Flor, esto no Yo creo que no puede pasar Tenemos que tratar de mantener un poquito la distancia, ¿no? O sea, tenemos que ser responsables porque esto nos va a hacer mal a nuestro trabajo Tenemos mucho trabajo por delante, muchos desafíos por delante Y creo que no está bien ¿No es cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy re de acuerdo Bueno, bueno Yo creo que lo mejor es que a esta reunión que tenemos ahora yo vaya solo Vos hacés tus cosas por tu lado, yo hago mis cosas por mi lado Y después nos vamos hablando, lo manejamos, ¿no? Porque si no, quizá podemos hacer algo de lo que nos arrepintamos ¿No te parece? Lleva esos legajos así los archivas Y después hablamos tranquilos Para que no haya sido así, tiene que haber pasado algo con Marcos ¿Discutieron mal? No, 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 discutieron Lo que pasa es que no, no le puedo decir No me pongan un compromiso Por favor, ¿cómo no me puede decir? Dígame qué está pasando con mi hija, no me haga esto, por favor No, pero no se lo puedo decir, no me insista, no puedo Pisa, isa, isa, está de bien la torta, ¿eh? ¿Te gustó, hijita? Sí, ¿me sirvió un poco de jugo? Sí, cómo no No, no, pare, pare, no puede pisar Yo le traigo el agua y sal Está ahí en la cocina Está en la cocina Yo te sirvo, anda, yo te sirvo Y ahora hablamos, ¿eh? Ahora seguimos Victoria, qué sorpresa verla por acá ¿Qué le traigo? No, nada por ahora Estoy esperando a Marcos ¿No lo vio por acá? Sí, lo vi, estaba con la madre Pero eso fue hace un rato ya Bueno, ya vendrá Sí ¿Le traigo la carta? Gracias Bueno Hola, flaquita Hola, Leo Quería avisarte que me voy ¿Qué? ¿A dónde? No, no, no importa Leo, escuchame, de verdad Quiero irme sola Necesito estar sola Pero, Noelia Yo por vos largo todo y te sigo Leo, escuchame, escuchame De verdad, te digo, quiero estar sola Cuidame al viejo, ¿puedes ser? Cualquier cosa que pase, lo que sea, me llamás Eh, pará, pará, pará Que no lo puedo creer A ver, escuchame Voy a estar bien ¿Eh? Me sé cuidar ¿Y sobre tu caso? ¿Y qué me importa el caso? Leo, escuchame bien, por favor Eh, tenés que pelear por lo tuyo Yo le dejé el caso a un colega Te voy a mandar todos sus datos por mensaje de texto Cualquier cosa Él seguramente se va a estar comunicando con vos Noe Es lo mejor para todos, Leo Eh, ni bien pueda, te llamo Chao Hola ¿Franquita? Victoria La carta Gracias No sé por qué Pero Me da la impresión de que usted y yo estamos condenados a quedarnos solos ¡Noelía! ¿Qué haces acá? ¿Estás esperando un hijo mío? Noelía, contestame Contestame por fuerte, lo pido ¿Estás embarazada? No, 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 no Quiero saber si estás embarazada Si estás esperando un hijo mío ¿Por qué tuviste que aparecer ahora? No entiendo por qué Noel Ey, Noelia Vos no te vas a ningún lado ¿Por qué dijo que... Que usted y yo estamos condenados a quedarnos solos? Nada Son cosas... Un mal chiste Porque usted espera Yo espero Son pavadas que se me cruzan por la cabeza Nada más ¿Y a quién espera usted? A alguien que no va a volver ¿Quiere que le traigan una gaseosa? Para endulzar la espera No No todavía, gracias Basta, por favor No, no, no ¿Te vas a ir? ¿Me podés contestar? No, basta, Marcos Quiero saber si estás esperando un hijo mío Quiero saber si estás embarazada Contestame Quiero saber si voy a ser padre Tengo derecho a saberlo Contestame ¿Te suena el teléfono? No me importa Me importa un carajo el teléfono Contestame Atende el teléfono, Marcos Es victoria, ¿no? No me lias, no me lias No me lias No, 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 no ¿Me escuchás un segundo? Escuchame Hasta que no me contestés No te vas Herrero, dejá tu mensaje Gracias No, 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 no No, no, no Mirame, mirame 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 a los ojos Mirame No me podés hacer esto Mirame Por favor Nos conocemos de toda la vida Mirame, Noelia Mirame Contestame Te lo pido, por favor ¿Estás esperando un hijo mío? Sí ¿Me podés explicar por qué te ibas a ir? Ey, ¿a dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿Estás loca, vos? ¿A atender? ¿Hola? Marcos, por fin ¿Dónde está? Eh, Victoria Ando con un problemita No, no No voy a poder llegar ¿Pero está bien? Sí, 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 estoy bien Estoy bien, estoy bien Después hablamos Bueno Cuando pueda Un beso Ahora entendés por qué me voy Porque este hijo es un problemita para vos Mirá Sé muy feliz con Victoria Dejame que yo me vaya Yo No tengo nada más que hacer acá Basta, Marcos No, Elía No, Elía, ey Sé que el tiempo no da marcha atrás Me hará que vuelvas hacia mí Sin tu luz ya no sé dónde ir Ya No puedo elegir Borrar las heridas Y regresar hacia ti Me perdí Ay, pero caramba Pero despacio, hombre, me duele Bueno, bueno En lugar de abrir la boca para gritar Mejor abra la boca para explicarme Qué es lo que está pasando conmigo Pero yo no quería No quería el hielo Quería el balde con agua y sal El baño de agua y sal El hielo es lo mejor que hay Para bajar la inflamación Vení, vení, nanito Por favor, pensá Pensá y dime Qué es lo que te dijo Noelia Que se iba a saltar por unos Por un proyecto Eso, un proyecto que tenía Pero estás seguro que es eso? No hay más nada De contra, seguro Ella me dijo que era un secreto Un secreto Sí, y que no se lo podía contar ¿Y? Ella se va a enojar conmigo No, no se va a enojar No, corazón, no se va a enojar Pero si se enoja No se va a enojar Yo voy a hablar con ella No se va a enojar No, te lo conozco Acá está, espere Acá, ¡Gracias! Marcos Marcos Sí, hijito, ¿qué? Ay, gracias a Dios Sí, la encontró Sí Está acá conmigo Ay, sí, mi vida Bueno, yo le digo sí Sí, sí, lo que vos quieras Sí Que vaya para allá Bueno, muy bien Un beso, mi amor Chau, chau ¿Y? Ay, Dios mío Bueno, está bien Su hija está bien Dice que su hija está bien Que se quede tranquilo Así que usted vaya para su casa Pero ¿cómo le dijo de novedad? Que está yendo para su casa Así que usted déjelo al chico en el club Sí Hágame caso Y vaya a su casa que lo va a encontrar allá Bueno, anda a buscar Isa, me llevo un poco de torta, ¿eh? Sí, llévate lo que quiera, mi amor ¿Usted? ¿Qué? Usted sabe mucho más de lo que me dice ¿Me puede hacer un favor? ¿Qué? Hable con su hija Bueno Vamos, ¿eh? No, ¿cómo va a estar aquí? Déjelo, déjelo Que se lleva todo Sí, señor No, no, no Vamos a portar No, no, no 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 Victoria, yo ya Ya me iba para la secretaría Eh ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Eh? No Una pavada, nada Nada, algo, algo Una tontería ¿Pero pasó algo acá? ¿Te peleaste con alguien? No No, no, no No, no Es algo muy personal No tiene nada que ver con el trabajo Bueno, ¿sabés que podés confiar en mí? Sí Sí, lo sé, Victoria Gracias Hagamos una cosa Aunque no me quieras contar Vamos y tomamos un cafecito No Te tranquilizas Mientras Gracias por preocuparte Prefiero seguir trabajando No